Música 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 Barbi, ¿qué vas a regalar para navidad? Música 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 Nada, nada te voy a regalar ¿Y vos qué le vas a regalar a mí? Que vivo haciendo tortas como una, como una, como una, como una, como si fuera una piquetera de la reposteria Yo tengo una sorpresa para vos ¿Verdad que llegue la Navidad? ¿Vas a sacar músculo, cuerpo? ¿Verdad que llegue la Navidad? Tenemos el especial de Navidad, próximamente ¿Quién viene? Andrea Guidone Ah, ¿qué viene? Andrea Guidone, sí, 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 sí Viene porque le tengo que recomendar a una niñera, viste, ya con esos problemas que tiene ¿Una niñera? ¿Puta lento? Sí, yo tengo una gente ultra recomendada ¿Verdad por esta chica? Dios mío, ¿de qué está el señor Tango? ¿La fuiste a ver? Sí, la vi, no, ella lo que la engalana mucho es señor Tango Porque ella, ay, bailo mejor yo que ella Esa chica se tiene que volver a Uruguay Se tiene que volver a Uruguay Timbre, debe ser ella ¿Me atendés? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Todo bien, recién me dijo Barbie que la estaba esperando Vas a estar en la cocina ¡Alegría de mi corazón! Andrea, qué alegría verte Casualmente estaba hablando con papito de vos Te fui a ver a señor Tango Yo creo que el sinónimo de Tango es Andrea Guidone Qué espectacular Te amo, te amo Yo creo que sos como la colonizadora del Tango en Argentina Me gustaría igual que vos hagas un poco de Tango conmigo Porque seguramente algunas cosas tenés para enseñar Sí, yo siempre Yo siempre Yo lo conocía a Troy Lo conocía a Pichuco Sí, sí Estuve también con Lepera Con el abuelo de De Carmen Yo cuando Cuando el abuelo de Carmen se estrelló con Gardel en el avión Yo me tiré de un par Para mí fue la peluca que te salvó Me salvó Hice como una La Delta Que se mueran todos Y me fui ¿Te pareció mal como bailó Mora Godoy? No, no Me pareció bien Creo que igual el bailarín del año pasado Creo que le quedaba mejor Qué gabo O sea, que es la culpa ¿No te gusta Gabo? No, no me gusta El Tango es otra cosa El Tango es una cosa que hay que dedicarle muchos años Mucho tiempo ¿Lo bailé en Twitter o me la amarraste? No, sí ¿Por qué sin entrar? ¿Ah, sí? No te dejes el recinto No te dije ni que voy a cocinar Bueno, mira Me estaría metiendo acá de él ¿Qué vas a cocinar? Voy a cocinar uno Porque la gente me pide acá Porque esto Esta reunión que tenemos La ve la gente Entonces me piden Me piden Me piden que haga algo live Algo live Y justo viniste vos Hice algo live Yo no soy de cuidarme Porque ensayo mucho Y entreno mucho Así como bien Le das al fideo como loca La pasta y todo eso Un poquito La verdad Te diría Flaquita Flaquita Estás muy bien Estás dable Así directamente Bueno, vamos a hacer unos budincitos de ricota Que tenemos Medio kilo de ricota Y tres claras Así nada Dejá que me escuta A ver si te das A ver si te das A ver si miente La riquita ya la tengo procesada Mirá con qué uñas Que la tiene por favor Sí, sí, sí Las uñas Y la que gana es una manzana rallada Bueno Sos muy de la manzana Vos Ay, sí Porque la manzana se engaña pichanga Viste La manzana se bultó Y no tiene calorías Esto es light Digamos Es light Es light A pedido del público A pedido del público Me rompen tanto Basta de dulce leche Basta de manteca Y bueno, nada Sí, pero lo que pasa Es que la comida Tiene una parte hermosa Para gratificarse Esto Una cucharadita De esencia No me estás escuchando Lo que te estoy diciendo La comida tiene algo muy bueno Para gratificarse Medio kilo de ricota Medio kilo de ricota Tres claras Tres claras Una manzana rallada Y una cucharada de edulcorante Eso va a gusto ¿Querés ponerle ralladura? Le pones ralladura ¿Querés ponerle esencia de vainilla? Le pones en serio Lo que quieras Lo que quieras El gusto Ya la manzana le va a dar una Me da increíble ¿Cómo te llevas con las colegas uruguayas Que viven en Argentina? Otra filia Claro ¿A qué no se quieren las uruguayas? Acá no se quiere nadie Para acá no se quieren Mirá, yo te voy a decir Por las uruguayas que viven Las tres Porque son tres Las que vinieron Farro Fernández Conmigo se cerró la Se cerró No vino más nadie Argentina dijo basta Estaríamos completos Basta Porque claro Viste que antes eran como grandes Ah Vito Vito sabe Vito es perro Vito rubro Vito fue una entrada sin gloria A este país también Viste Vito No seas tan malo ¿Cómo te cae? No, ¿por qué no pensás? ¡Meneces! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo te cae Vito? No le di algo Pero la conoces Porque no hizo nada No, claro Sí, la verdad es que no llegué A cruzar Como mucho Cuando creo que iba a cruzar Ya se había ido Ya la charla de grande De showmatch Hola Vito Tienes que bailar Pup Besito Mira, tanto con Mónica Como con Claudia Nunca nos llevamos muy bien Tampoco en Uruguay Ah Ya se llevamos desde Uruguay Claro, ya como que La historia de Uruguay Ya no era como demasiado Pero en Uruguay ¿Trabajaron ustedes? Sí Trabajamos juntas las tres Pero yo era bailarina Del montón ¿Y ellas? Ellas eran las BD No se bancan Que viniste a Argentina Y eras bailarina No te perdonan el éxito Y no No te perdonan el éxito Ay, marro Tú divinas Ambas No te perdonan el éxito No, sí, el éxito Llegaste a ser la primera BD De Carmen Barbieri Vamos a la rancos ¿Cuál es Máñigua? De las dos Mirá, la verdad es que con Mónica Yo nunca tuve un problema Ni un sí ni un no Claro, no somos amigas No somos amigas Solo fuimos compañeras de trabajo Pero es una persona que se enfoca en lo suyo No se mete a la vida de los demás El problema es la Fernández Quiso decir La otra tampoco la quiere dar Claro, sí Con Fernández, sin embargo Siempre tuvimos como una relación Mucho más distante ¿Es mas diva? Sí, creo que sí Pero le queda bien, ¿eh? Le queda bien Le queda bien Hay gente que no le queda bien Hay gente que no Hay gente que no le queda bien No está siendo muy prolija en lo tuyo No, no, yo en por ahí No, sí, ahora voy Ahora voy yo a saber cómo queda todo Bueno, tengo unos guantes siliconados De Hagamos un Trato Que son unos moldes divinos Que nos ceden tan divinamente Y este Le tengo un poquito de rocío vegetal Sabor Manteca Todo sabor Es como si fuera Porque cada uno va a tener 150 calorías Nada Entonces me decías De Claudia Que le queda bien Sí, le queda bien Creo que ya tiene una cuestión Digamos Es como una mujer muy importante ¿Y en Uruguay la quieren? Sí, sí Nadie Dentro de su rubro Yo no puedo hablar de Claudia Porque no la conozco No Porque hace mucha más Que no está No, no, no No, no No, no No, no Creo que le habré hecho Muy poquitas notas Pero hace Pero Mónica es buena mina Yo creo que las dos son copadas Son muy agradables las dos Yo creo que podrían Las quería vigar el pelo Las cuestiones Las cuestiones ¡Vení Mónica! Pasó que es Andrea La tenemos acá escondida Mónica, mi amor Y ahora Pero es copada Y ahora me pongo Es copada Sí Como yo te digo Como mujeres relajadas Yo soy una mina Que compito conmigo misma ¿Qué más debe unir? Que son Que tiraron a sus hijos solas No, yo No me No me No me Porque Mónica también De cierta forma Se separó Medio como que Como vos también Mirá Tuvieron que apechugarla sola Sí Yo la bandera De la madre Que lucha sola No la crees No la creo No la creo Porque siempre tenés yo Por ejemplo Estoy acá Y tengo una mamá Que me va a hacer el aguante De sacarme a mi hija Claro Del colegio ¿Y con el papá de la criatura? ¿Bien? Sí En este momento Estoy en tranche de divorcio Hace muchísimos años Que estábamos separados Pero ayer Te voy a contar esto Que llegué a la primera En primicia ¡Pam pam 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 pam! Llegó el momento Llegó el momento Y uno a veces no lo siente Ah, no, estaban divorciados No, estábamos separados De hecho Él estaba en Uruguay Claro ¿Pero había amor todavía? No, para nada Por lo menos De mi parte Absolutamente determinada Una relación Donde lo que quedó el amor Es mi hija pura Claro ¿Pero el papá visita a la nena? Sí, sí, sí Su padre presente Sí, por supuesto El domingo vamos para allá El lunes Vos tenés Una relación cordial con él Eso está bueno Para la nena Más que nada Por supuesto Yo creo que Lo mínimo necesario Para que mi hija Sienta El Digamos La presencia De los padres ¿Viste? Tampoco revuelto Pero bien No, te lo olvido por favor No, pero nada Creo que son de esas cosas Que uno Pero me llegó el momento Y dije Me voy a divorciar Así que estoy bien Bien Y él aceptó bien Digamos Yo también no se enteró Mirá Mirá Se va a enterar A unos días Te lo digo Le dije Mirá El lunes cuando llegue Necesito hablar con vos Se está enterando ahora Se van a enterar A unos días Mejor dicho Mejor dicho ¿Este lo viste Bailando por un sueño? Ay, sí Lo extraño La verdad que Creo que me estoy preparando Dios sabe Que fuiste ponerte desnuda A la cancha De San Loren Vos sola Pero lo consiguió Lo consiguió Fue Bien Tuviste vos Bien Hiciste una buena carrera Una carrera Estuvo Mónica Hizo una buena carrera Hablando y bailando Y estuvo Guito Y tuvo una gala Sí Bueno, pobre No llegó No llegó No la contrataron Ni para figuritas de bebé Pobre Pero bueno Debe seguir moderando en Uruguay Capaz que tiene un programa en Uruguay Y no nos enteramos No, no, no No sabemos Bueno, desapareció Le di una depresión tal Después del baile de los sueños Que se encerró Y me voy a hacer Pobre Oscar un novio con plata Dijo Bueno Esto lo ponemos a largo 45 minutos Hasta que empieza a querer ser un poquito Porque baja Todo lo que sube Después Baja Lo lleva No es mi caso Lo aclaro Dale Barbie Ponele un poquito de onda Porque me parece que se nos están llegando los invitados Ya va Que soy una clava Moni Esperá que ya vamos Ay, ya está Y mi horno mágico Ya lo saca emplatado Qué placer Y desmoldado Y desmoldado ¿Dónde compraste esos horno? Ay, es un horno que es en París Ahora con la bomba Ya nunca más Porque la Barbie estudió en París Yo estudié en París Sí, la Barbie estudió en París Bastelería, sí, es verdad Sí, sí Le cordon bleu Y acá hice Agarro dulce de leche light Ah, dulce de leche light Mi amor ¿Qué me voy a dar? Voy a poner un chorro Lo decimos la marca Cualquiera light Cualquiera light Cualquiera light Cualquiera sirve Y los rociamos así Mágicamente Ay, muy lindo ¿Y este arte culinario? ¿Con qué me vas a abrir? ¿Es como de hace poco? No, a mí me... Antes de ser Antes de ser esta persona Talia Perdón Yo voy a decir la verdad ¿Sabés qué hace con esto? Conquista chongos ¿Qué? Conquista chongos A través de... No, a este Falta un toque de maduración Para comerlo Ok, vamos a la GoPro Vení Vamos a hablar un poquito De la GoPro Vendré más bailando Bailando ¿Cómo se han jurado? Eso Desde afuera Me encanta Me encanta Creo que encontraron Como las cinco patas de la mesa Que más Más se afianzó Nacha me encanta Porque para mí es un... Es como un... Claro Claro Es algo que bueno Ahí... ¿Tenés una onda con Nacha? ¿Lo conoces eso? Sí, sí, sí Te puedo ver a... Viste que ella tiene mucho... Con el tango Mucho pasado con el tango Sí, no Ella no fue a señor tango aún Pero va a ir seguramente Y... El último... El curso que dio ¿Te acordás? Ah, el master... El masterclass El masterclass Hubo problemas con Fernando Dente Claro También fue 15 minutos a la charla Nada más ¿Fuede 15 minutos? Sí, fue 15 minutos Ah, fue 15 minutos ¿Vos decís que se lo cobró por... Porque fue poco tiempo? Porque no fue a la clase entera Y con Mora que ya te hablamos al principio Creo que doy un cruce ¿Qué pasó? ¿Un cruce? No, no, no No tuvimos un cruce Para nada No, con Mora compartimos... Compartimos no Ella fue pareja de una persona Que después... Compartimos no Pero Mora compartió novio con yo No No, Marcelo González Creo que es el mismo ¡Ah, el mediático! No, no, no No pasó nada Tuvimos alguna charla En algún momento Con respecto al tema Todo bien Pero en el momento le diste Sí, le di Pero por una cuestión De que me pareció Que no se lució Como creo que ella se puede lucir ¿Y qué puso? ¿Qué pusiste? ¿Qué te interrumpió? Dije que felicitaba a Gisela Bernal ¿Te acordás que hubo un cruce? Gisela Bernal para mí Bailó mejor hasta que ella Pero me pareció de corazón ¿Por qué? Porque si yo tengo a Gisela Bernal Que es una bailarina como ella De clásico Claro Y pongo los años que tiene Mora Y pongo los años que tiene Mora Hoy en el tango Y comparo con los que tiene Si se va a ver mal ¿Cómo? ¿Qué hiciste Mora en tantos años? ¿Y vos le pasas a la tampa Mora? Y yo me animo Sí, me estás entrando Yo me animo Yo me animo a jugármela Me animo en un mano a mano Sin ningún problema Creo que lo tomé Con mucha seriedad Con mucho tiempo Y ya te digo Tres, cuatro horas por día Le doy al tango Porque me parece Que es la disciplina Que me enamoró Que voy a seguir Hasta que Tendrías que tener Tu propia compañía Y tendrías que tener Tu propia compañía Así la otra Se le mueve un poco En el tembleque del piso Y transmite Mora ¿Te transmite? Creo que tiene una cosa Muy sensual Y una cosa que garpa Muy fuerte Pero Digamos Los tangueros en sí Tienen una cosa muy rigurosa Con la rodilla Con los tobillos Con la volea Por donde la saca Y eso es lo más difícil La técnica del tango Es muy importante No tiene eso Estaría recomendado En el cuarto de Profesores Con amor Con amor Un besito Margaré amor Vamos a comer Lo tenés que probar Ahí tenés Ahí tenés Un tenedor Ay sí A ver Cada uno de estos Con la salsa Tienen 170 calorías Un alfajorcito Poquito Nada Nada Es proteica pero te hay que apelar para la cámara a ver que tal ay que chanchada no, una chanchada que da gusto porque no tiene calorías como está está bueno, más o menos envolvemelo me dice ahora o me dice dame un vaso de agua porque no me lo van vos tenés que decir que está rico igual no hay regalos tenemos de la gente de hagamos un trato boutique de emprendedores en la calle nazca que tienen de todo para el hogar diseño, abrilo, que está buenísimo les explico lo que es, está muy bueno es para colgar las chalinas, los pañuelos es bueno, y esto es para las botellas de vino cuando le das al tinto este tapón entra justo, tenemos además de la gente de Aguera Rey para que matices para que matices tu hogar ay si, me encanta el pañuelos para que matices tu hogar me encantan las aromatizadoras me fascinan me fascinan y para las joyas también tenemos tenemos joyas de sojo a cero en joyas a cero en joyas abrilo buenísimo lo va a quedar muy bueno a ver a campo a campo soy una vaca si querés abrirlo yo te tengo yo te genero no, como me voy a quedar yo tengo ante todo no, soy con mi lona mirá que lindo mirá que lindo una cadenita brillosa una pitina brutal muchísimas gracias a vos muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias sos una juega acompáñala para que se te da comida llévalo 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 ellos me vendrían muy bien para acá llévate 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 disculpame cuando consiga otro igual te lo traigo vos llévalo tranquila ay sabía que vendrías y te preparé un pastel ojalá se vuelva a Uruguay